Salir por esta entrevista, decirles, saludar al municipio de Orocuey y a todo el departamento de Casanare que depositaron ese botico de confianza, decirles a ellos que van a tener esa persona comprometida que ha venido trabajando incansablemente por mejorar la salud de nuestro departamento hace 5 años y que yo sé que desde la asamblea departamental vamos a poder hacer mucho más para mejorar la salud. ¿Cuál es el objetivo principal de yo como diputado, el colega Eider Silva, yo sé, y la voluntad del gobernador? Es mejorar la salud, es el hospital regional de la Orinoquía que al menos el hospital sea un hospital de tercer nivel. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No se consigue ni siquiera un cardiólogo, no hay un equipo para hacer un cateterismo, no hay un cirujano de mano, no hay un otopedista pediátrico, no hay un oncólogo. Entonces llega un paciente con esa especialidad y viene a haber remisión, remisión. ¿Y dónde va a parar? Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla. Bueno, ¿y qué pasa cuando nosotros, y lo digo, me incluyo yo, porque me ha tocado ir con mi madre, mi hermano, y si no contamos con los recursos nos va a tocar dormir en una silla y aguantar hambre. Entonces, la verdad, eso da tristeza, porque el departamento tiene los recursos para comprar los equipos y contratar a los especialistas. Entonces yo hoy quiero hacerle un llamado, de verdad, al gobernador. Yo sé que él tiene la voluntad para que contraten a los especialistas y compren los equipos y así podamos que nosotros, los casanareños, tengamos los servicios en el departamento de Casanare y no tengamos que salir del departamento. Bueno, Dardo, muchas gracias. No, gracias a usted, a la Chivas del Llano, a Prensa Libre, que siempre han estado comprometidos, que ustedes han sido, mejor dicho, unos patriotas, que siempre han estado ahí al lado del pueblo. Entonces, Dios me los bendiga, muchísimas gracias. ¿Y saludos por ahí a la gente de Orocué? Claro que sí, a mi gente, que los quiero mucho, que gracias por depositar ese botico de confianza, que con la voluntad de Dios pronto voy a estar allá con mi gente, dándole la gracia, que no los voy a defraudar y que van a tener un amigo, una persona comprometida, que el día de mañana va a estar ahí.